Hoy, día 1 de mayo, es el Día de Santo Juan Luis Bounar. Sacerdote y mártir. Nació el 1 de marzo de 1824, en Saint-Christophe-en-Jarret, poblado del departamenteo de Loira, Francia. Estudio en los seminarios de Lyon y Aix, siendo ordenado el año 1848. Como miembro de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, fue asignado a Hong Kong, y en el año 1850 lo asignaron a Annam, Indochina. Trabajó en los distritos de Kebaniquetrin, fue arrestado en Boazuján en el año 1852 por cometer el crimen de ser misionero. Encarcelado y juzgado en Nadim, fue decapitado el 1 de mayo de 1851, justo un año después del martirio de San Agustín Schaufeler. Su cuerpo fue arrojado al río, pero los cristianos de la localidad lo rescataron inmediatamente para enterrarlo en el Colegio de Vintry. Fue canonizado el 19 de junio de 1988 por SS Juan Pablo II. Gracias por ver el video.